Y canta con oradoras de Sion Porque grande es Porque grande Porque grande es Mami, papi, es visto que está fuerte ¿Qué ha visto? Está grabando ¿Qué pasó? Porque Graciela Porque grande Graciela como que cantaba Porque grande Hay que hacerle a mamá un video así desde arriba Es un truco Y este otro en hebreo ¿Oí he visto? ¿Ah, usted canta en hebreo? En hebreo, sí, oye Canta en hebreo Oye, qué bien Cualquiera cree que eso es haitiano Cualquiera Cualquiera